Favorece el rescate patrimonial identitario, la participación comunitaria y la equidad. Es el baracoa que se pone en la estrategia y para poder lograrlo se trazan líneas estratégicas. ¿Cuáles son las nueve líneas estratégicas contenidas dentro de la estrategia de desarrollo del municipio? Y que se fundamentan en todo el potencial que tiene el municipio, pero también en todas las posibilidades reales y objetivas para lograr el desarrollo. Primero decir que bueno, hay municipios que tienen tres, municipios que tienen cuatro líneas estratégicas. Nosotros en el grupo consideramos justamente, así lo habíamos visto, que para lograr abarcar toda la potencialidad del municipio debían ser nueve. Y quedan de la siguiente manera. Bueno, la producción sostenible de alimentos y educación nutricional. Esa es la primera necesidad que tiene el pueblo de Baracoa, producir alimentos como así es en función de las necesidades. Turismo local sostenible. La gestión de riesgos, vulnerabilidades y protección del medio ambiente. La conservación del patrimonio material e inmaterial local. Y ahí me detengo. Cuando hablamos de la conservación del patrimonio material e inmaterial local, automáticamente le ponemos nombre a la ley. Oficina del conservador de la ciudad de Baracoa. O sea, hemos también identificado que es la oficina uno de los fundamentos del desarrollo del municipio. La formación y capacitación del capital humano junto al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. A partir de todo lo que ustedes conocen por el tema de ciencia y negocio. La internacionalización del territorio y sustitución de exportaciones. Y nos estamos refiriendo a incremento de exportaciones. A la inversión extranjera directa que esté presente en este territorio. La cooperación internacional, colaboración y demás. Los servicios públicos y la calidad de vida de la población a partir del fortalecimiento de la salud, la educación, la asistencia social, las comunidades, grupos de negocios que tienen un grado de deterioro importante en este territorio y que necesariamente hay que recuperar. Las industrias locales y los encadenamientos productivos a partir de todas las potencialidades. Y bueno, el liderazgo del gobierno para impulsar el desarrollo local, la gobernabilidad del territorio y la participación ciudadana. Estas son las líneas que conducen el desarrollo del municipio. Ahora bien, esas líneas estratégicas tienen un encadenamiento y una articulación con, primero, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 del país. Y un encadenamiento hacia lo interno entre ese objetivo de desarrollo estratégico y 21 políticas públicas locales. No le voy a leer todo aquello donde el documento está, pero sí le voy a dar algunos elementos que conducen el desarrollo del municipio como objetivo. Bueno, primero tiene que ver con fortalecer la producción de alimentos con más ciencia en función de alcanzar la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y educación nutricional. Sobre la base de la agricultura urbana, suburbana, familiar, los polígonos integrales, los polos productivos. También asegurando el autoabastecimiento con énfasis en las producciones de carne, leche, producciones de cíclicos. Desarrollar las capacidades de las industrias locales vinculadas a la producción de materiales de la construcción y la vivienda, la agroindustria, los yacimientos minerales, la artesanía, la cerámica, la madera, la química, mediante la incorporación de los resultados de la ciencia y la innovación tecnológica. Garantizar la creación de nuevas fuentes de empleo y la reducción del déficit presupuestario mediante la ejecución de proyectos de desarrollo local asociados a la producción de alimentos, la industria, la actividad turística y los servicios en correspondencia con el potencial de desarrollo endógeno, las cadenas de valor del territorio y los encadenamientos con los nuevos actores económicos, las MIPIMES, los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas. Desarrollar el turismo local sostenible a partir de las potencialidades endógenas del territorio, con énfasis en las modalidades de turismo de naturaleza, turismo de salud y calidad de vida, turismo de ciudad, turismo deportivo y turismo de sol y playa. Diversificar las exportaciones y sustituir importaciones mediante la creación de nuevas capacidades y el máximo aprovechamiento de las existentes, con énfasis en las producciones de los rubros cacao, coco, angula, café, carbón vegetal, miel de abeja, productos madereros, cultivos barrios, frutales, entre otros. Garantizar el cumplimiento de las acciones previstas en el plan de estado, tarea, vida y los lineamientos medioambientales, con prioridad a programas de conservación y mejoramiento del suelo y mitigación de los efectos del cambio climático, mejorar la infraestructura de transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como de acueducto y alcantarillado vinculado a los asentamientos humanos y el desarrollo socioeconómico del municipio. Potenciar el aprovechamiento de las distintas fuentes renovables de energía, priorizando aquellas que tengan el mayor impacto socioeconómico y beneficien zonas poblacionales con potencialidades de ser electrificadas, promover la transformación digital de la sociedad mediante el desarrollo de la informatización y las telecomunicaciones, promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el territorio mediante el fortalecimiento de los servicios de formación y capacitación, fortalecer los servicios públicos en función del mejoramiento de la calidad de vida de la población con énfasis en la prestación a comunidades y poblaciones vulnerables, fortalecer el tratamiento demográfico con énfasis en los factores de la migración, la natalidad y el envejecimiento poblacional y fortalecer el liderazgo del gobierno para impulsar el desarrollo local mediante una atención eficaz de los planteamientos de la población y bajo la práctica de una gobernabilidad participativa. Son los tres objetivos de desarrollo que tienen asociados, como decíamos, políticas públicas, 21 políticas públicas locales. Ahora bien, asimismo se concibe dentro de cómo materializar la estrategia a través de programas de desarrollo y se concibe un total de 20 programas de desarrollo que pasan desde la producción de alimentos hasta la producción de materiales, la construcción, la vivienda, la exportación, la infraestructura y especialmente, a diferencia de algunos territorios, también se ha concebido un programa dirigido fundamentalmente a la actividad del programa de rehabilitación y conservación del patrimonio del territorio. O sea, que principalmente tiene que ver con la ZPC, zona realizada para la conservación y las acciones que necesariamente se tienen que ejercer, ejecutar en esta zona, así como en el territorio. Ahora, estos programas de desarrollo tienen también en su vez un grupo de proyectos que están concebidos. Estos proyectos, la cartera de proyectos municipios tiene un total de 105 proyectos. Entre proyectos en idea, proyectos en elaboración, proyectos en cartera, que son los que ya están hechos, y los proyectos en ejecución, que son los que ya están implementados. Decirle que Baracoa hoy tiene un total de 22 proyectos de desarrollo local aprobados, ratificados, que datan de las antiguas IMDL, Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local, que eran la fábrica de conservas, la defiladora de coco, el taller de nuevo tipo de la madera de cocotero, la carpintería de Sabanilla, el Hotel Plaza, la Casa del Cacao, el restaurante del Caracol, y se me quedan unos años, creo que son todos. Y a partir de lo que establece el decreto, tuvimos un proceso, esos proyectos tributaban primero el CUC, desapareció el CUC y dejaron de tributar. Tributaban también a la provincia, no al municipio, ni a las instituciones del territorio. Por lo tanto, todo ese escenario, y tributaban solamente el 20% de sus ingresos, de sus utilidades. Fuimos a un proceso de renegociación con estos proyectos, y hemos logrado que todos sean municipales totalmente. Ese es algo que ya les voy informando, porque fue un resultado de un proceso complejo de negociación con las instituciones provinciales que eran los dueños de los proyectos, y que logramos negociar que los proyectos sean de Baracoa, que tributen a Baracoa y que no tributen el 20%, que tributen el 35%, y que el otro 15% no se tributa a la provincia, se tributa al municipio, a las instituciones del municipio, porque si no, de qué desarrollo local vamos a hablar. Si todo el financiamiento, todos los recursos, todos los beneficios se van, no puede ser. Por lo tanto, estos proyectos, a partir de su ratificación, ya están en el proceso de aperturar cuentas bancarias. No tenían ni cuenta bancaria, todo era a través de cuentas provinciales. Todo el dinero era gestionado desde allá, el aparato económico era desde allá, ya todo eso se termina. A partir de ahora, cada proyecto va a tener su propio aparato económico, sus propias cuentas, que empiezan a operar con contrato a nombre del proyecto, y por lo tanto, tienen que tener también líderes que sean capaces de desarrollar lo que nosotros necesitamos con esos proyectos. Y en ese camino estamos también de poder también identificar los líderes que necesitamos para dirigir estos proyectos que van a funcionar igual que las IPIME en este caso. Gracias.